hola qué tal cómo estáis hoy en la cocina lista preparo albóndigas de coliflor y avena una receta de esas que cuando la comes sabes que te has portado bien por lo nutritiva y por lo sana que es y también es una receta que te va a gustar aunque no te guste la coliflor ya que queda súper rica y no sabe para nada a coliflor por cierto dejadme los comentarios si os gusta que haga recetas con coliflor bueno yo en esta ocasión las he acompañado con una salsa de tomate muy sencilla pero que le queda muy muy bien si queréis saber cómo se hacen las dos cosas no os vayáis porque comenzamos ya os espero al final de la receta no 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 Gracias por ver el video. 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 Yo a veces las como sin salsa, con patatas fritas y salsa barbacoa y están buenísimas. Y bueno, si os ha gustado esta receta, dadle a me gusta y suscribiros para no perderos ninguna receta deliciosa y sana como esta. Pero no olvidéis pulsar la campanilla para que YouTube os pueda avisar cada vez que haya un video nuevo. Y también podéis seguirme en Instagram y Facebook para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!